¡Muy buenas a todos! Ya estamos aquí tras 18 días de la caída y nada, es el primer día que salimos a la carretera y bueno, os vamos a explicar que hemos salido a decidir hemos decidido salir con esta bici ¿por qué? porque con la Liss Race lo que hacemos es que con el amortiguador trasero pues nos permite absorber más los baches y como veis le hemos puesto los slicks para rodar mejor y nada, ahí habéis podido observar que me he puesto de pie y bueno, pues todavía con molestia pero bueno, era para probar un poquito y la verdad que las situaciones son muy buenas no puedo pedir más pues se han pasado 18 días y está todo muy tierno y bueno, muy contenta de poder salir ya a dar mi primer paseo y nada, como podéis observar pues bueno, puedo mover un poquito el brazo no me permite algunos gestos pero estoy muy muy contenta porque bueno, tras 18 días que me pueda sentir así y ya poder disfrutar de la naturaleza del monte y de la compañía no puedo pedir más un abrazo a todos y os sigo informando buenos días 18 como ha dicho Rosy la verdad es que la actitud no puede ser mejor y las sensaciones increíbles una pequeña molestia pero la verdad es que es una fenomena y así hace fácil la recuperación ¿cómo vas Mazinger? muy muy bien muy contenta de poder salir ya la granja humanita a ver cómo se levanta bueno cuando va entrando un calor mejor todavía bueno, luego habrá que ponerle hielo y ver la sensación ya cuida así lo que toca vamos a continuar bueno, tercer día consecutivo después de probar en carretera y hoy tres solitas con muchísimo viento otra vez con la BH Leaks Race y nada la verdad que vengo uff he venido de media 150 y hacía tiempo que no llegaba tan al límite así que ahora me voy a meter un recovery que flipas a echarme una siesta y a recuperar así que nada nos vemos